Muy buenas noches, mi nombre es el Dr. Lozano Pérez y en la noche de hoy le vamos a enseñar los beneficios que podemos obtener de diferentes enfermedades. El primero es el catarro común. Con el catarro común debemos dejarlo que se prolongue porque así el paciente hará de 4 a 5 visitas y es más beneficioso para nosotros. Eso va a ser todo por hoy y mañana vamos a tener el gusto de enseñarle cómo se puede curar un catarro con un martillo. También enseñaremos cómo se puede sacar una muela con un alicate. Muchas gracias y mi nombre es el Dr. Lozano Pérez para servirle. Buenas noches. Este año me gané bastante dinero con la cosa esa del flu. Con un negocio ese, me busqué el tremendo billetazo. Ahora me voy a coger una inmerecida vacaciones en Puerto Rico. Allí yo con mis gafas, dándome mi traguito, tirado en la arena, viendo lo que pasa. Bueno, bomborón, 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 bomborón. Que yo me voy pa' Puerto Rico, que yo me voy pa' Puerto Rico, que yo me voy... Ah, ¿quién será ahora, me? ¿Quién será el sangre real? Ah, me... Condenado flu ese. ¡Gosano! ¡Gosano! Es mejor que me abres la puerta. Como no me la abres, te la voy a tumbar. ¡Abre! ¿Qué quieres, flu? Que no tengo tiempo pa' sangrainería. Que voy de viaje. Vení, voy a entrar, si quieres. ¡Eh, con él no abrió la puerta, ságanos! Que tú no tienes tiempo para mí. ¿Quién tú te crees que tú eres? ¿Ah? ¿Que tú te crees que yo soy la enfermera de esas flacas que trabaja contigo? ¿O yo soy tu alcahuete? ¡No! Es que tengo que hacer algo y se me está haciendo tal de flu. ¡Pajor el doctorcito! No tiene tiempo para mí. ¡No sean payasos los sanos! ¡Payasos! No, no, yo no soy ningún payaso. ¡Tekirisi! ¡Cógelo con Tekirisi! ¡Dime lo que vamos a hacer! ¡Yo vine pa' que me pague mi dinero! ¿Te acuerdas que me debes mucho dinero. ¿Te acuerdas que me debes mucho dinero? Porque tú no puedes regresar el otro día. ¡Papá! 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 Vamos a hacer una cosa. ¿Porqué tú no me das un par de horas para yo así poder conseguirte el dinero? Vamos hacer eso. ¡Papá! ¡Oh, me... ¡Nazza! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, chinchingulla! ¡Sí, soy yo, Flu! ¡Sí, te estoy llamando de acá de... de Nueva Jersey! ¡Oye! ¡Es para que me haga un favor, si puede! ¡Sí, mira! ¡Para Puerto Rico va un doctorcito de esos tramposos de acá de esos de New Jersey! ¡Sí, mira! ¡Y yo quiero que me hagas un favor! ¡Y tan pronto llegue! ¡A Puerto Rico! ¡Tú me lo coges y me lo infectas! ¡Para que sepa lo que es bueno! ¡Ok! Se han ganado ese... Se cree que me... Que me va a sacar el dinero ahora... Dinero sí... Yo sé que dinero me va a sacar... Ese dinero... Yo voy para Puerto Rico... En vacaciones... Después cuando venga, yo le voy a dar algo... Pero no lo voy a dar tanto como él se cree... Y no se olviden... Que... Así como le pasó al doctorcito... Le puede pasar a ustedes... Estas son... Historias Verídicas... Yo soy Samuel San Juan... Que le dice... Muy buenas noches... Y cuídense... No hagan trampas... Que siempre hay alguien que lo está velando... Un saludo...